Si alguno está aquí de fiesta normal y de repente sale cuatro días y dice ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Pues vamos a intentar que merezca la pena, ¿vale chavales? Nosotros somos... Nosotros somos ginebras y esta canción es para todos los fans emergentes. No me atropeo del mar Si pasas un buen rato, tú no se da Si tu nombre los hace, me sientes sobrado Ya me ganan a la gente, soy Duérmete, me pareciente Y ha inspirado su voz y va a sus comienzos Otros nacimientos, pero no les entiendo Si tu nombre los hace, podrás salir con el canto Y ha ganado la guerra Unas cuantas de becas llevarás Y ha ganado el canto Y ha ganado el canto Y ha ganado el canto Nosotros完全inos, pero no les entiendo Y ha ganado el canto Gringas como si te fueras a morir por mañana, por mañana. Gringas como si te fueras a morir por mañana, por mañana. A mí me gola. Y ha inspirado su voz y vas a sus conciertos. Otros hacen mejor pero no estoy entiendo. ¡Mírame! ¡Ven aquí! ¡Salvá! ¡Ven! ¡Déjate sorprender! ¡Sí verás!